Seguimos trabajando fuertemente en este programa y qué increíble todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que tenemos que ver. Ahora tengo precisamente a Rosa Chávez. Ella es terapeuta, conferencista, escritora y nos va a hablar de la actitud mental, la mejor vitamina. Rosita, ya estás conectada. Muy buenos días. Ya estamos aquí saludándote. Buenos días. Cuestas, cuestas. Cuestas. Oye, no, no es trabajo, ¿verdad? No, no, no. Es disfrute. Qué bueno que empiezas diciendo eso. Y quiero, tengo varias preguntas. Primero, la primera pregunta que te tengo es, explícale a los radioescuchas qué es una actitud mental. Es bien importante. Mira, la actitud es una disposición mental y neurológica que se adquiere a partir de las experiencias que ejercen influencia en nosotros. Todo aquello que actúa sobre las reacciones del individuo en las situaciones que enfrenta de manera cotidiana. Las actitudes se aprenden en la familia, en el grupo social, en la cultura. Pues no. No en todos los países actúan de la misma manera, ¿no? Ya te estaba recordando ahorita una frase que a mí no me gusta para nada que dice que calladita te ves más bonita. Y quizás si te veas más bonita, ¿no? Porque pues no dices nada. Pero luego el lenguaje no verbal es bien importante. Porque si tienes que... Ese grita todo, ¿no? Ese grita todo. Claro, porque las facciones, la manera de sentarte, pues van a decir que estás molesto. Fíjate que me estaba acordando de una paciente hace algunos años que me vino porque tenía, padecía de ataques epilépticos. Y entonces cuando ya empecé yo a platicar con ella, me di cuenta que estaba muy raro eso de los ataques epilépticos, ¿no? Entonces ya le llevaba muchísimos psiquiatras. Dije, yo voy a hacer una más, ¿no? Ya cuando te cuentan eso, dices que no quieren dejarse ayudar, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿me podrías decir o actuar cómo son tus ataques epilépticos? Y entonces se agacha y se empieza a tocar el estómago y empieza a temblar. Y entonces que inmediatamente se me ocurre. Le digo, oye, ¿no tuviste este abuso sexual? Y resulta que cuando ella platica con una persona que la tenía confianza porque era la única que le había dicho y le dice, eran sus vecinos los que abusaban de ella y entonces le dice, cuando lleguen ellos, tú como si nada, los recibes, te sientas en la sala, como si nada. Entonces ella los veía y le entraba una rabia. Y entonces empezaba con el ataque epiléptico, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué nunca les dijiste alguna vez a los psiquiatras que te dieron? Porque estaba toda empastillada. Dice, no, es que no me dieron confianza. Entonces todas aquellas emociones, o sea, este comparativo va para todas aquellas emociones que no salen, se van a demostrar en enfermedades. Entonces esa es una actitud obligada la que ella tuvo, ¿no? Y otras pues son aprendidas, ¿no? Porque te digo, hay familias que son extremadamente gritonas, ¿no? Viven a gritos. Y es su manera de ellos de comunicarse, ¿no? Y otros que no permiten que digan una, lo que les llaman malas palabras, ¿no? Uy, bueno. Pero luego esos niños tan, tan reprimidos en la escuela, con sus amigos, a veces son muy agresivos cuando los tocan porque pues traen muchas, muchas represiones. Entonces hay que ver que hay una actitud asertiva y hay una actitud luchadora. Esa actitud asertiva, positiva, bueno, mira, no significa ser felizóloga, así como que, ay, todo está lindo, todo está bonito, y ay, no importa, ¿no? El agua te está llegando al cuello y no importa. No, 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 no se trata de eso. Porque eso tarde o temprano te lo va a cobrar la vida, ¿no? Se trata de una actitud luchadora, bueno, algunas dicen guerrera, pero ahora mujeres empoderadas, ¿verdad? Que está de moda que digan así. Pero es enfrentar todas las situaciones que se nos van, en el que vamos pasando en el camino. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿eh? No, no lo vamos a ocultar, este, estamos saliendo de una pandemia que no permite que salgamos, porque, bueno, pues hay conveniencias económicas y ahora ya nos están queriendo meter otro virus y otra vacuna. Y, bueno, nos quieren tener, este, como siempre, pues nos han tenido, ¿no? Este, a sus pies, ¿no? Y programados, ¿no? Tenemos programados. Entonces, ¿cómo, cómo enfrentar esas situaciones difíciles que estamos viviendo? Por ejemplo, ahorita, pues estamos viviendo un problema económico porque la inflación, bueno, vas al súper y todo está carísimo, todo ha subido muchísimo, la gasolina, en fin, todo, ¿no? Entonces, puedes enfrentar una actitud enojada, resentida, y lo único que te vas a ganar es que tengas una gastritis, una colitis, que te enfermes, ¿no? Y, mira, sí, sí, me está acordando de una paciente que le han pasado muchísimas cosas, una tras otra, tras otra, y que siempre está sonriente, ¿no? Y yo, y yo le, le comentaba, ¿no? Es que tienes que trabajarlo, tienes, hasta le pasó un duelo aparte, un familiar, ¿no? Hasta que, por fin, el cuerpo ya no pudo y entonces te sale por una enfermedad. Y a veces esa enfermedad es muy, muy grave ya. O de pronto es aguda, aguda. Tienes que ir al hospital, te tienen que operar, ¿no? Entonces, es que nuestras emociones son como un volcán. Tiene que haber una fumarola donde esté saliendo todo lo que nos acontece y se va al enojarse y se va a le gritar. Nomás tener cuidado, pues, de... ¿Dónde gritas? ¿Dónde gritas? ¿A quién golpeas? Porque no sé si no hay... Bueno, tú date cuenta cuando vas manejando. Voltea a ver en los semáforos las caras. Vélos como a las dos de la tarde cuando van a... Algunos salen a comer y los ves con una cara de enojados, estresados, ¿no? Nomás pítales o diles algo y casi se bajan a golpearte, ¿no? Entonces, ¿qué es todo lo que traen reprimido? Entonces, podemos tomar esa actitud asertiva, quiere decir adaptarte a todas esas frustraciones. Ay, Adriana, ¿qué sucede en las mañanas? Entonces, cuando van a la escuela, bueno, ahorita están de vacaciones. Algunos ya entraron a la escuela, ¿no? Y, bueno, pues, bienvenidos, que lo tomen de la mejor manera. Tienen el privilegio de ya asistir a clases. Que luego, pues, toman la... Asistir a los jóvenes, los niños, asistir a clases como si les estuvieras haciendo un favor a sus papás, ¿no? Entonces, los papás tienen que ser bien cuidadosos de decirles, ¿no? Oye, toman la escuela como la mejor actitud. Es tu mejor inversión para la vida, ¿verdad? Es, no digamos la vitamina, es una inversión económica de independencia. No que los papás estén esperando calificaciones a ese hijo y no le hagan entender que él se está preparando para enfrentarse en la vida, una vida cada vez más competitiva. Y ver este de manera asertiva, por ejemplo, salen a trabajar y en la mañana todos están estresadísimos y todo les sale mal y todos van renegando a la escuela, al trabajo y el día se les va a hacer bien pesado. Entonces, si se proponen en la mañana por lo menos saludarse, agradecer, luego la mamá, pues sí, entiendo que se sienta mal porque les hace el desayuno y no les gusta y están haciendo caras feas. Y algunos hacen cara fea porque no es su horario o porque se durmieron bien tarde, que es lo que están haciendo ahora todos los jóvenes, casi todo el mundo, pegados al celular, en esa celulitis que estamos viviendo. Que de una cosa te lleva a otra y otra, una de las peores adicciones para nuestros niños, ¿no? Que se están perdiendo, mira, acabo yo de escribir sobre al respecto, ¿no? De todo lo que se están perdiendo los niños, Adriana, acuérdate de nuestra infancia, todo lo que aprendíamos en el juego, la socialización con nuestros, pues yo no sé si tú salías a la calle, yo me imagino que sí. Yo sí, y más en tiempos de aguas. Ay, era hermoso, ¿no? Sí, sí, mi papá, no, fíjate, mi papá nos compraba unas mangas, botas, yo le llegiera a jugar en la calle cuando llovía, era maravilloso. Ay, sí. O ir al rancho y enlodarnos. Ay, sí. Eso era maravilloso. Vámonos a corte, vámonos a corte porque si no nos van a matar a ti y a mí, vámonos a corte. Bueno, seguimos con Rosa Chávez hablando de la actitud mental y por qué este es tan importante. ¿Cómo podemos hacer, Rosa, o cómo podemos entrenar nuestra mente a que sea más positiva? Porque quiero decirte que una de las armas que el enemigo usa, el enemigo de todos, creamos en él o no, es nuestra mente. No puedes, no sirmes, no vales, nadie te quiere y aviéntale lo que quieras. Y las personas le creen. Y somos nuestro peor enemigo. Sí, claro. Increíble, ¿no? Y luego, como no te gustas, como no te caes bien, entonces, ¿qué están haciendo hoy? Mira, cirugías al por mayor, ¿no? Les está yendo súper bien a los médicos que son, que se dedican a eso. Y, bueno, otros están viendo el negocio y que ni siquiera tienen la especialidad, ¿no? Pero quieren cambiar por fuera sin cambiar por dentro, ¿no? Y eso, pues, no, porque tarde o temprano te lo va a cobrar. Las cirugías no son permanentes. Tienen un tiempo nada más y después, luego te viene el rebote y se ven por tan mal, ¿no? Mira, yo les voy a recomendar una tarea para que se les haga más fácil el día a día. Mira, yo le llamo el ejercicio de las tres hojas. En una de ellas van a escribir, y bueno, esto lo hacen mucho los obsesivos, ¿no? Hacen listas y listas y listas y luego se sienten mal porque no las cumplen todas, ¿no? Pero no, vamos a hacer una lista pequeñita. En una, en la primera, lo que puedo hacer hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? Sí, hay cosas muy simples que te tocan hacer hoy. Por ejemplo, hacer un pago, tienes una consulta, llevar un papel en el trabajo. Bueno, que no sea tan larga, tan larga, porque te digo, sí, es parte de los que tienen el TOC, ¿no? Los trastornos obsesivos, conclusivos. Y se la agarran haciendo diario listas, 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 no. Bueno, en la segunda hoja, lo que puedo hacer en una semana, ¿no? ¿Qué puedo hacer en una semana? Bueno, pues que todavía hay un pago que me espera en una semana. En una semana voy a ir a visitar a mis papás que viven cerca de donde yo vivo. Otra consulta que tengo, o llevar otros papés, en fin, ¿no? ¿Qué puedo hacer en una semana? Luego, en la tercera hoja, es lo que me preocupa y que ni siquiera lo puedo resolver. Y esa, mira, de veras, la tercera hoja tiene una, es una manera de liberarnos mentalmente de aquello que no podemos resolver o de aquello que no podemos cumplir o no podemos tener. Por ejemplo, un deseo es que a mí me gustaría cambiarme de casa, pero pues ahorita con la situación económica, no me voy a echar ese, pero me causa una frustración tremenda, porque ya vi la casita que quisiera comprar o quisiera cambiarme. Entonces, ponlo en tu hojita, haz como una cartita que le estás escribiendo a Santa Claus, ¿no? Así como que le ponen, ¿no? Oye, quisiera que me trajeras de Navidad. Y ahí le ponen todos sus deseos, ¿no? Y guarden su cartita, la tercera guárdenla. Y la otra, pues hay que revisarla, una hay que actualizarla a diario y la otra cada ocho días y ver si cumplieron lo que tenían que hacer. Y si no, pues lo dejan para el día siguiente. Porque hay personas tan, pero tan desordenadas y hay personas tan, pero tan ordenadas que eso ya suena obsesivo, ¿no? Porque se la pasan limpi, 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 y no se dan cuenta que su cerebro los trae en acción y que van a tener problemas digestivos, van a tener problemas de tensión en su espalda, en sus hombros, que les va a doler la cabeza. Porque el cerebro los trae con un desgaste tremendo. Entonces, la actitud son nuestros comportamientos, es una disposición que contribuye a tener comportamientos y creencias y todo lo que nos enseñan, lo que vemos en nuestro entorno. Por ejemplo, mira, a mí cuando vienen a consulta me dicen, oye, es que pues yo soy el chico expiatorio de la familia y es el que se siente que está mal. Y cuando empezamos a revisar, me doy cuenta que es el diferente y entonces ese es muy señalado porque hace cosas que los demás no les parece, ¿no? Y entonces es más fácil repetir modelos que estar cambiando un modelo. Entonces dice, oye, pues yo desde niña he sido criticada. Y entonces son los que se sienten mal y hasta se odian. Eso que estamos diciendo ahorita, se odian a sí mismos. Y entonces hay que revisar esos modelos de familia, en cuál familia estoy. Y entonces uno dice, bueno, si ya estás trabajando y ya no te adaptas a ese grupo, oye, pues ya vete a vivir solo. No es necesario que estés casado, ¿no? Casada. Qué necesidad de estar todos los días escutiendo y peleando, ¿no? Luego, esas parejas que están todo el tiempo, pues con mala actitud, ¿no? Que discuten por todo, o sea, pelean por todo. Bueno, si en realidad, dense una tregua y sepárense un tiempito. O sea, no es necesario que digan, ya nos vamos a divorciar y chalala, ¿no? Digo, pueden hacer una separación terapéutica por un mes, dos meses, tres meses. A ver si con eso, este, bien en el respiro. Quizás están así porque tienen deudas. Ese es un gran problema ahorita. Pero hay que ver si siguen gastando, bueno, pues van a llegar a ese conflicto, ¿no? Mira, porque luego se nos va el tiempo bien pronto, voy a adelantar. ¿Cuáles son algunos aspectos que mejoran nuestra vida? Identificar nuestras emociones. ¿Estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Pues no, no hay nada por lo que estoy enojado. Entonces, hay que ver si lo que traigo es un problema digestivo. Un estreñimiento, una gastritis nos va a poner de malas. Una colitis nos va a poner deprimidos. Luego, ¿estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Porque a lo mejor ya tienes tiempo deprimido y no te has dado cuenta. Una depresión crónica ya parece que es un estilo de vida. Y luego nos hace sentir que no le estamos echando ganas. Y luego los demás te dicen, échale ganas. No creo que le puedes decir un deprimido, ¿eh? Porque ya se acabó todas sus reservas. Luego, ¿estoy muy feliz? Ay, yo estoy bien feliz y los demás de mi casa se enojan porque bailo, porque canto, porque digo chistes. Y los demás con su carota. Y entonces dicen, ay, estás bien loca. Entonces, también identificar esa emoción. Luego, socializar. Nosotros, todos los humanos, estamos en interacción. Esos niños que están pegados al celular. Por favor, quítenselos. Póngale límites. ¿Qué tonterías están viendo? Los mensajes que se mandan, ni ellos entienden, ¿no? Entonces, quítenselos. Hagan que platiquen. Y yo siempre les pregunto cuando me dan la consulta. Oye, ¿tiene amiguitos? Oye, ¿y van con ellos? Porque, pues, si nada más tienen la escuela y luego en la escuela no se hallan bien. Entonces, los niños de hoy no están tan sonrientes como antes. Nomás que están queriendo estar pegados a los juegos y al celular. Luego. Hay que cultivar esa autoestima. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Si nada más estás viendo lo malo que haces. Mira, yo a veces cuando les pregunto, Adriana, que llegan sintiéndose súper mal. Y les digo, oye, ¿y qué cosas has hecho bien? Ah, qué trabajo les cuesta. Pero decir lo que han hecho mal por sí mismos o decir que la pareja lo que ha hecho mal. No, hombre. Traen una lista enorme. Y le digo, ¿pero qué ha hecho bien? O tú, ¿qué has hecho bien? Y no se reconocen. Entonces, hace falta mucho ese reconocimiento porque la búsqueda de reconocimiento que no tuvimos en la infancia la vamos a seguir buscando en la vida sin darnos cuenta. Y dónde se nota en que quieres estudiar mucho, trabajar, tener dinero para que te reconozcan los demás. Y aún así no vas a estar satisfecho hasta que llega un momento en que reflexionas y dices, mi madre, pues como que nunca le gusté. Y curiosamente se parecen físicamente o en algunas actitudes o porque se parece a la suegra o porque se parece a alguien que no lo soportaba. Entonces, ya cuando estás grande, yo un día me puse a hacer esa reflexión y se los digo personalmente. A ver, ¿por qué estoy estudiando tanto? ¿Por qué soy tan interactiva? Y entonces dices, es que como que no les gustaba mi forma de ser. Porque eran la defensora de los derechos humanos en mi casa y en la escuela. Y pues antes no se usaba eso, ¿verdad? En la primaria yo estuve en una escuela de monjas y entonces tenías que estar calladita. Ahí sí que te veías más bonita, ¿verdad? Y entonces, pues, yo no era tan calladita porque andaba de defensora. Entonces, cuando ya de adulta me puse a revisar, entonces, ¿cómo podemos curar eso? Por decirle si es una enfermedad, ¿no? Entonces, haz una lista y reconoce de todo lo que has hecho. Estás satisfecho de lo que has hecho. Porque puede que ya tengas hasta doctorado y ni siquiera te satisfecha con eso. ¿Por qué? Porque estás esperando un reconocimiento del otro lado. Y esas personas que están en el trabajo buscando que el jefe le diga que hacen algo bien y que se quedan altas horas de la noche trabajando y que todo mundo les carga la mano. Es que están buscando reconocimiento. Pero no se dan cuenta que lo traen desde niños. Porque además fue un niño no deseado y entonces que lo traen maltratado todo el tiempo, ¿no? Y luego, ay, algo tan terrible, Adriana, que todavía les dicen, por tu culpa me casé. ¿Cómo que por tu culpa me casé? Ay, no, qué terrible, ¿no? Cargar con eso. Imagínate, como fuerzas. ¿Dónde pueden pedir citas contigo? Me haces reír. Con tu culpa me casé como si fuera fuerza, ¿no? ¿Dónde pueden pedir citas? No, porque por un embarazo me refiero, ¿verdad? Por un embarazo. Y tú le vas a cobrar al niño tus errores. Tú no cuidado, ¿verdad? Tú no. Trabajen en eso. Porque esa circunstancia la tienen que aceptar. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales. En mi página, rosachávez.com.mx. Mi teléfono es 3x3-166-9272. Estoy en Facebook, en todas las redes. Pero tengo consulta en línea. Nos podemos ver por WhatsApp en video de donde ustedes se encuentren. Y mi consultorio, pues, aquí estoy cerca de Casa del Sol. Y, pues, mil, mil gracias, Adriana. Al contrario, me encanta escucharte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vámonos al corte.